Alito Albarrán, que ya está aquí con nosotros, están aquí con nosotros en Reporteros MX. Poncho Gutiérrez, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué tal mi estimado Manuel y mi querido Jairo? Una vez más me agarran fuera de la casa, hombre, para que fuera de mi mansión de oro que he pagado con mis 40 mil trillones de euros que me paga Morena. Estoy en un café austero para que... Ah, que por cierto, no, es un vasito normal, me dijeron que soy demasiado chairo para que me pusieran aquí la X de Xochitl y me sumara a la campaña, me dijeron que era demasiado chairo para eso. Pero pues aquí estoy, aquí estoy con muchos temas, muchos temas para bien y para mal. Hoy vengo bien filoso, ahora sí que sin albur vengo bien filoso por ambos lados. Entonces va a estar bueno, va a estar bueno. Se agradece, se agradece la advertencia Jairo Calixto desde Huatulco, ¿verdad? Pues Huatulco, esquina chico del Paso de la Reforma. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, bien, pues acá, este, pues viendo que la patria, la patria está en vilo como siempre, siempre hay melodrama ranchero, melodrama reggaetonero, y veo, pues, mucha diversión, mucha diversión, de veras el escandalazo. Bueno, es que ya no hay tantos temas, pero bueno, supongo que los iremos, les estaremos sacando aquí. Y aquí yo estoy atento a que Poncho no se entregue a las manos del comunismo primitivo. Muy bien. A ver, vamos a iniciar justamente con los campos de golf. No solamente el trauma principal de Samuel García, sino la disputa, la disputa entre dos visiones de país, entre la visión de Andrés Manuel López Obrador y de Ricardo Salinas Pliego. Quiero compartirles dos imágenes. Este era el campo de golf antes de que el gobierno mexicano lo tomara, y este es el campo de golf ahora que el gobierno de México lo tiene asegurado. Bueno, Poncho, se han vuelto ecologistas diciendo, miren, nada más qué desastre, nada más la 4T llegó, y el verde, el lindo verde del campo de golf ya se está muriendo toda la fauna, toda la naturaleza, AMLO, Odiagaya y un montón de idioteces más. Bueno, la razón por la cual el campo de golf pasó de esto a esto es porque se utilizaban millones de litros de agua diarios para poner de verde así el campo. De hecho, hay un problema de agua en Huatulco porque muchos pobladores se quedaban sin agua para que se le entregara a este campo de golf específico y ahora resulta que esta supuesta tragedia de agua resultaron héroes ellos. O sea, una cuestión de veras, Poncho, increíble. Sí, mire, existe un tema bien complejo, incluso de manera muy imprudente o muy, no más bien contraproducente, de forma contraproducente, incluso muchas personas prosalinas que ya sabemos que no defienden a Ricardo Salinas, que critican parejo pero que le están haciendo la chamba a sus minions, algunos voceros que están en algunos programas de televisión están compartiendo esta foto del antes y el después, ¿no? Y alguien puso la obra de donización, me parece, algo así, no recuerdo, del campo este de golf. Pero de manera muy contraproducente, pues no se ponen a investigar cuántos litros de agua se requieren para mantener a alguien. Mira, hay gente ahí que es anti-4T y aún así pusieron unos estudios sobre cuántos litros se requerían para mantener un campo de golf como este. Porque dijeron que no, o sea, que el tema del césped, que es una cosa completamente irresponsable en temas de agua, yo no lo sabía. La verdad yo no lo sabía, me puse a leer algunas cosas, no tengo aquí los datos, ahorita buscamos si quieren, de cuánto agua se requiere por metro cuadrado del césped y más en una zona donde no hay agua. Entonces, en el afán de querer defender al señor Salinas sin defenderlo, ya sabes, y criticar al presidente, usan esta foto, miren el antes y después, miren cómo lo destruyeron. ¿Por qué? Pues porque se van por... A ver, no es nada nuevo, su crítica es superficial. Y así como es superficial, agarran una foto en la que, ay, miren qué bonito se ve ya verde y miren qué horrible se ve beige, ¿no? Se ve este color humilde. Entonces, ahora sí les ofende y salen con lo que tocan, destruyen. Ok, nada más que no sabes que se ve muy bonito, pero a costa de muchísimos litros de agua, que de por sí la gente no tiene. Es bien complejo y no les interesa. O sea, ahora resulta que, ay, o sea... Y ahorita hablamos de todo lo que tiene que ver con qué críticos tiene el actual gobierno que le convienen a la 4T porque son personas sin cara, sin... No tienen cara para criticar nada, porque defienden lo indefendible. Y ese es el dilema que tenemos nosotros. Cómo criticar cosas a este gobierno que son criticables, ¿no? Sin hacerle el jueguito a la peor oposición de la historia que tiene los peores críticos, y no me refiero porque sean muy agudos, sino porque con qué cara critican. Porque, de verdad, es gente que dice, no me importa que se gasten miles de litros de agua que no tiene la gente en esa ciudad, quiero que se vea muy bonito un campo de golf para ricos. Y ni siquiera ricos, o sea, para gente que se siente rica y sin deuda para ir ahí. Esas son sus prioridades. Ese es el perfil promedio del crítico de este gobierno a los medios de comunicación. ¿Le conviene a Morena? Claro que sí. Pero no nos conviene a nosotros como ciudadanos, porque se supone que tendría que haber un crítico que diga, ok, puede que se vea feo, pero si está costando muchos litros, pues ni modo. Si eso cuesta la salud de muchas más personas, tema de higiene, tema de comida, tema de servicio básico como el agua potable, calidad de vida, pues ni modo, que no haya campo de golf. Pero no, están preocupados porque ya no se ve bonito el campo de golf. Entonces, eso le va a ir a ser un ciclo por la estética. Ahora nos parece que les preocupa mucho los empleos que genera eso, pero no les preocupan los litros que esos mismos empleados no tienen en sus casas. Es un tema de hipocresía infinita, convencieros como una pregada, pero es un dilema, ¿no? O sea, alguien debe criticar, pero ¿esos son los críticos? Jairo, literalmente aplicaron la de ¿alguien quiere pensar en los golfistas? ¿No? Pero a nivel macro, ¿no? Pero a los golfos, a los golfos, nadie piensa en los golfos. Pues mira, es que evidentemente la señora Nifa Salinas tenía que salir a defender a la familia. No, mi campo de golf. No, nadie piensa en mi campo de golf. Y, por supuesto, cuando dejas de echarle, ahora sí, dejas de echarle agua, este, y al campo de golf, evidentemente va a quedar así. Porque además no hay manera, no hay manera de que se conserve un campo de golf sin un mantenimiento, pues, muy costoso. Incluso al principio de todo esto se alegaba la asociación, no sé, la Asociación Nacional de Golfistas o de Golferos. No, si hay una planta ahí que aliviana el agua. Pues claro que no, si la tiran, nunca la prendieron. Entonces, pues es una hipocresía superior pensando en que, pues, mucha gente se quedaba sin agua. Y seguramente con esa idea de que, híjole, vamos a renunciar a tomar agua con tal de que haya chamba ahí en Huatulco. ¿No? Me parece esta idea que siempre la gente se tiene que sacrificar para que, pues, los golfos, los golfistas, los harinas pliego, se la pasen chido, no, puedan llegar, bajar en helicóptero, jugar tres hoyos o los dieciocho y echarse unos panuchos y ya pasársela bien. Porque es lo que hacía, digo, tampoco es que este fuera un gran generador de turismo. De hecho, de hecho, pues la mayoría de las personas que van a Huatulco pues no van a jugar golf, pues van a la playa, van al mar, van a pasear, van a ver las ballenas, van a hacer la vuelta. La mayoría de esas personas, las personas del turismo clásico del lugar, cualquiera que ha ido lo conoce, es ir al centro, echarte unas caguamas, echarte, echarte unos, unos, unos moles, unas tlayudas, porque es una delicia, ¿no? Y a veces te vas ahí al antrillo que está ahí para cotorrear, no es un lugar, quien haya ido, no es un lugar de gran, de gran este, de gran relajo, no es Acapulco, no es Cancún, no sé, es otra clase de turismo que busca algo más sosegado, algo más alivianado, como Poncho, Poncho, ¿tú crees que va el reventón al mar? Que en Aguatulco pasársela tranquila, como viejito, como yo, entonces, es un lugar para hippies viejos, la verdad, tú vas ahí, y hay hippie tecas, de veros, ya de niño, ya eran hippie tecas, y siguen estando ahí dando la vuelta, pero es ese clase de turismo, no iban a jugar golf, no iban ahí, de hecho vi un tuit de alguien que dice, no, no, ya no hay nada, además, era prácticamente un campo público, ah, sí, ¿qué tan público? Pues nada más te cobraban dos mil baros por hoyo, la madre, pues qué congales ese, no. ¿Tiene derecho de réplica, Poncho, tras alusiones personales? No, pero, esa frase, sí, esa frase puede ser muy mal, este, esperemos que Latinos no esté viendo este video, porque eso de que dos mil baros por hoyo, no sé qué va a decir, Jairo Calixto, confiesa sus pasatiempos, Jairo Calixto, el hoyo diecisiete, el hoyo dieciocho, sí, es decir, lo que quiero decir, lo que quiero decir es que, digamos, el campo de golf, no, de veras, de veras, evidentemente no es para, para clase media, o sea, una familia de clase media, 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 no pagar dos mil pesos, por, por jugar golf, va a otras cosas, no, la gente que puede pagar eso, evidentemente, pues, puede, puede ser más, y llevarse una vida loca, está muy bien, pero, no puede ser que digan, no, es que maldito campo de golf, ya está, ya está acabado, lo destruyó la ecología, por Dios, o sea, es una, es la miseria humana, además, fíjate que también, se me hace extraño, no haber visto defender, la parte ecológica, a gente como, el cantante, ya nunca me acuerdo, cómo se llama, ya no sé cómo se llama, el cantante, este, favorito, sí, a mí, claro, es mi tocayo de, de apellido, Rubén Albarra, no había, no había Derbez, no había todos esos ecologistas, defendiendo, no, que ese campo de golf dejara, de jugar golf, en todo caso, irían con sus palos de golf, con su caddy, con su carrito, no, ahora, ahora, si tú ves la segunda foto, la segunda foto de cómo estás, y la puedes poner, nada más tantito, perdón, que me meta en la parte, de la producción, perdón, pero había algo que, que vale la pena apuntar, mira, la cancha de tenis está bien, está verde, entonces, aquí abajo a mi derecha, la cancha, todo estará, este, ya no está tan verde, pero la cancha de tenis, a manos, y las albercas están azules, la cancha de tenis, está verde, lo cual quiere decir, que todavía, que quedó, quedaron restos de humedad, y que se puede, se puede todavía llevar una vida, una vida de pachá, en esos lares, mira, fíjate, cómo está, está la cosa, pero más, es ridículo, evidentemente, cualquier lugar donde vas, donde, el, ya no se surte, el agua, como, como la casa de, como la casa de, de los Han, de los Han González, bueno, pues entonces, claro, la cosa se empieza a secar, viejo, viejo, ridículo, el señor, y señora, de dudosa, ridícula, la segunda. Dice, el usuario, Raúl Jerónimo, que, en su pueblo, cobran más baratos, los hoyos, no sé, se refiere, se refiere al bacheo, Manuel, por favor, por favor, deja de andar, este, tergiversando, haciendo aquí, yo le doy, bots populi, yo le doy, a mí me encanta, fíjate, Antonio Perales, perdón rápido, que me va a estar, no chingues, la casa de, la casa de tenis, está pintada, no me vías, pero por qué, no, lo que pasa es que, se echó a perder, y le creció moj, es por eso que está, te digo, todo destruye, todo destruye López, ahora, hay un discurso, en el video, y esto sí, tiene que ver con, con lo que hablamos la semana pasada, de que, Ricardo Salinas está buscando, a un milay, o él está buscando ser, ser un milay, no un milay, como el señor Jairo Calixto, que él es muy corriente, no, un milay, para empoderar, a una nueva figura, hipotética, en este escenario, a futuro, porque puede ser un futuro, cercano, mediano, en el que haya una propuesta, libertaria, yo, ustedes saben, que yo tengo todo tipo de amigos, hasta tengo amigos panistas, para que vayan, que yo no me escribí, a nadie por su hijo, no me digas, no, sí, 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 yo no escribí a nadie por su hijo, hasta tengo amigos panistas, pero, los libertarios, están, es una ola, que está, que muchos pensamos, que no iban a crecer, en ningún lugar, pero están creciendo, y saben por qué, no porque sean, una gran propuesta política, sino porque crecen un caldo, las bacterias, crecen en caldos de cultivo, y en esta ocasión, ese caldo de cultivo, es una mala izquierda gobernando, incluso Sabina Merman, lo hizo, lo analizó muy bien, me parece, con Timio Estillero, y hablaron de eso, y dice, si la izquierda, o quien pretende ser la izquierda, morena, el siguiente sexenio, con Claudia, lo hacen muy mal, y hay mucha corrupción, va a ser un campo fértil, para que un proyecto libertario, populista libertario, porque yo no me imagino, de verdad, no me imagino un libertarismo, sin populismo, no me imagino una manera, en la que alguien serio, un analista, un, un, vaya, un intelectual, se sienta en una mesa, defender un proyecto libertario, de verdad, que no me lo imagino, y si alguien puede hacerlo, por favor, les pido que me manden videos, de alguien serio, con credenciales, leído, estudioso, que digan, sí, el gobierno no debería existir, de verdad, y esa es la gente, que critica el comunismo, o sea, una eterna contradicción, dicen que el comunismo, es muy utópico, yo creo que es muy utópico, que no es necesariamente malo, pero, esta gente, si defiende algo, que no solo es utópico, sino que es imposible, o sea, es una cosa horrible, pensar que el solo ejercicio, del mercado, va a hacer que todo el mundo, sea feliz, eso va en contra, de la naturaleza, del proceso, del mercado, bueno, ya después hablaremos de eso, pero tenemos a un Ricardo, Sabinos, plego, usando este discursito, que le funcionó, a los miléis, a los bolsonaros, a Gloria Álvarez, toda esta gente, que critica a los chairos, por ser, fanáticos, que se tragan mentiras, feos, fundamentalmente feos, antiestéticos, que son feos, no, antiestéticos, estéticamente superiores, intelectualmente, ya sabes que les encanta eso, pero nosotros, nosotros rompemos la regla, nosotros rompemos la regla, en esta mesa, creo que, a veces la confirmamos, de querido Jairo Cali, cuando amanecemos crudos, les damos herramientas a la oposición, y por el bien de la política, hay que evitar, dar la cara tan temprano, ya la hace tan temprano, ya no me quieres de Manuel, porque luego estamos medio crudos, no nos tenemos la razón a los libertarios, de que somos estéticamente inferiores, inferiores, pero más allá de eso, tenemos a un Salinas, cantier, o no sé qué día salió a decir, ¿por qué me cierran los campos de golf? Primero que nada, ustedes creen que me interesa, yo tengo, yo tengo muchos, yo puedo ir a cualquier lado del mundo, siempre este tema, de yo soy más, porque tengo más dinero, a ver, se puede ser pobre, y tener mucho dinero, o sea, en cuestión de, hay muchos tipos de pobreza, pero bueno, sale en este discurso, a defender su campo de golf, y además, este populismo barato, para niños de primaria, diciendo, ¿por qué los comunistas, les enoja que juguemos golf? ¿Por qué les da envidia, que juguemos golf? ¿Les parece un deporte muy capitalista? De verdad, o sea, con todo respeto, ni los niños, te manejan un, una terminología así, una crítica así, o sea, ni Chumel Torres, ni Chumel Torres, se avienta, y aparte, el golf es un deporte, por lo menos, desde mi punto de vista, muy aburrido, ¿no Jairo? Pues depende, si eres el caddy, no, porque vas cargando la mochila, y todo eso, entonces, sí, requiere de un poco de esfuerzo, 50 mil pesos, yo no sé quién puede encontrar placer, agarrando, agarrando el palo, mira, yo sí, conozco mucha gente, hay gente, a mí no me consta, a mí me han platicado, pero, por eso me gustó, pero me gustó, dice, dice Jairo que, dice Jairo que hay gente que encuentra el placer en el hoyo en uno, pero yo, yo, yo prefiero, hay gente que le busca, hay gente que le busca por otro lado, pero bueno, digamos, digamos, no vamos a criticar a la gente que juega golf, que está bien, y tiene la nada para hacerlo, hay muchos países donde se juega, sí, por supuesto, todo es culpa de Tiger Woods, que, que, que a todos los jodidos nos llevó un poquito a pensar en eso, pero, el problema es cuando es campo de golf, uno, lo atracas, o sea, lo atracas, no, dices que vas a pagar y no pagas, dices que lo vas a mantener, el mantenimiento lo paga Fonatur, no, dices que, que, que vas a, vas a apoyar cosas y no lo haces, vas a pagar impuestos y no los pagas, ese es el problema, y que además, digamos, y ya la otra parte, mantenerlo, y toda esa agua que se, que, que se gasta en el mantenimiento de, de, de esa, de esa cosa, que además, o sea, genera 40 empleos, o sea, no está mal, pero seguramente, esos empleos están mal pagados, porque esta gente además, de golfista, es miserable, entonces, sí, hacerse el show, ahorita acabo de leer una nota, no sé qué tan cierto sea, a lo mejor me están engañando, la señora Piña, le regresó el campo de golf a Salinas Pliego, le dio, ¿algo alguien sabe de eso? Ganó un amparo, de momento ha ganado un amparo, que le permite provisionalmente, volver a tenerlo, pero no es definitivo. Ok, me tranquiliza, claro que la señora Piña, debe estar trabajando, Max Forzadas, para hacer, la calle, la calle del señor, del señor Salinas, está trabajando ahora, se extra, eso me queda. Si ves una foto de ella cargándola, es porque le está cargando, los palos al señor, el gif de la rana René, que está así, amparo, 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 claro, claro, siguiendo con Ricardo Salinas, ¿cómo se le gana a alguien, como a Ricardo Salinas? Pues, creo que hemos llegado a la conclusión, de que la única manera, de vencer a Salinas, es con Salinas, ¿no? Ahora, de repente, con Salinas de Gortari, utilizando al propio Ricardo Salinas, en su contra, ¿no? Es una cuestión medio rara, porque Salinas, bueno, este fin de semana, estuvo fúrico, pero, fúrico, fúrico, como si hubiera pisado un Lego, tres veces, en un mismo día, y el tipo, empezó a despotricar, contra el Laifa, diciendo una cantidad, de cosas inexactas, que es un aeropuerto feo, que no está terminado, que costó el triple, que es una porquería, que es lo peor que ha visto en su vida, después de ventaneando, ¿no? Y de repente, uno ahí, que es bien maloso, ¿no? Pues empieza a buscar, a buscar en el baúl de los recuerdos, y nos topamos con este video, que no tiene más de, tres años. Es muy difícil de entender, a menos que vengas aquí, porque la verdad, que los videos que hemos visto, los reportajes de televisión, las fotos, no le hacen justicia, al tamaño de la obra, al esfuerzo de la obra, como por 75 mil millones de pesos, dos, tres años de trabajo, básicamente, van a terminar todo esto, es increíble, de verdad, muchas felicidades. Después de ver esto, me quedé con el ojo cuadrado, y nada más felicitar, a todo el equipo, del ejército mexicano, por esta labor que están haciendo, el trabajo que están haciendo, es impresionante, y es algo que va a quedar, para muchos, muchos años, muchas generaciones, digno de admiración. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A Ricardo Salinas del 2021, o a Ricardo Salinas del 2024? Es tan cínico, Poncho, que este video, lo publica un servidor, y nos terminó contestando, es de sabios, cambiar de opinión. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá, ya no me pegues! Me parece demasiado, demasiada sabiduría, en un ser, si es de sabios, cambiar de opinión, hay gente demasiado, sapiente, con mucha sapiencia. Sí, a ver, híjole, y esto pasa con todos los políticos, y personajes, de verdad, yo siempre he pensado, que muchas personas, no se han dado cuenta, muchos famosos, o gente que durante años, tuvo el monopolio, de la opinión, no se han dado cuenta, de que las redes sociales, cambiaron todo eso, y, y a mí lo que me gusta, es que, una persona, ahora con el tema, de las redes sociales, puede decir, sí, yo siempre he opinado esto, o cambié, les voy a decir, a partir de que cambié, quedan tus videos, pero te detienes, la habla, pero cuando cambias de opinión, tantas veces, pues eso no te habla, de que son criterios, habla de que hay intereses, ¿no? Como dicen por ahí, lo que no suena lógico, suena metálico, una persona, puede tener un alcance, importante, en redes sociales, por ser muy crítico, ¿no? Por criticar, a todo el mundo, por criticar parejo, o lo más parecido al parejo, o puede ser, tiene mucho alcance, por criticar un proyecto, de morena, o criticar el proyecto, de la oposición, y conforme pasa el tiempo, esta persona, va evolucionando, va cambiando, y uno se da cuenta, de que, ah mira, es que, el contexto cambió, la situación cambió, y ahora opina diferente, pero está justificado, pero cuando, de una semana para otra, te contradices completamente, no es lógico, hay políticos, hay uno, no voy a decir el nombre, que estuvo en Morena, fue un gran referente de Morena, y de repente, no queda en un puesto, muy importante, dentro del partido, y ahorita está en MS, y opina de manera, muy diferente, a lo que opinó, muchísimos años, en menos de tres, o cuatro meses, eso, te habla de no mucha sinceridad, del análisis, yo prefiero tener un personaje, incluso, personajes con los que discrepe completamente, tienes a un Verastegui, por ejemplo, tienes a un Tumbaburrus, tienes a mucha gente con la que yo, Carlos Leal, gente de ultraderecha, ahorita hablamos de eso si quieren, que digo, no estoy de acuerdo contigo, me parece que es peligroso, lo que opinas, y me parece que es una estupidez, lo que opinas, sin embargo, te aplaudo tu congruencia, o te aplaudo, que digas lo que defiendes, sin afectar. Que son derecha, ayer, hoy, y mañana, y lo seguirán haciendo. Hay gente que tiene cinco años siendo de derecha, y lo dicen, y a pesar de que jamás voy a votar por ellos, ni los voy a apoyar, digo, o sea, fuera de mentira, gracias por defender un proyecto, que a mi parecer es horrible, pero gracias por decirlo, y no tenemos gente, no, 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 yo, yo soy trotskista, pero soy de derecha, pero soy de izquierda, o sea, eso es perder el tiempo, y hay personas que no tienen ni convicción, ni ideología, y que su ideología es el varo. Ahí tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener mucho cuidado, porque es evidente que un empresario tiene intereses financieros, pero ¿qué pasa cuando un intelectual, no, tiene intereses financieros? ¿Qué pasa cuando un opinador, cuando un político, no, cuando un activista, cuando el representante de la sociedad civil, tiene intereses económicos, o cuando un activista, un ecologista, tiene intereses económicos, ahí es mucho más peligroso, porque están escondidos los verdaderos intereses, que hacen pasar por temas sociales, y altruismo, o una opinión sincera, o crítica, bla, bla, y hoy, el ambiente de los comunicadores, o de los personajes que tienen foro, que tienen espacios de opinión, está lleno de intereses financieros, y políticos, mucho cuidado, por lo menos Salinas está siendo sincero, y la izquierda, o morena, o quien pretenda representar a la izquierda, tiene que cuidar mucho, uno, su gobierno, hacerlo bien, y dos, cuidar la comunicación, porque si siguen, yo nunca he estado en recuerdo con el presidente, que ni siquiera diga la palabra clase media, aquí los tres, y gran parte de la audiencia, entiende, en tema, al aspiracionismo, no estamos significando que la gente tenga aspiraciones, todo el mundo sabe que el aspiracionismo, no es esta persona, que defiende los privilegios de una clase social alta, a la que no pertenece, es una doña florinda, es alguien que piensa que como gana mil pasos más que el vecino, ya es clase alta, y sus intereses están más cercanos al de Salinas Pliego, que al de una persona de situación de calle, cuando todos estamos igual de fregados, esa es una, un error que no yo, de la izquierda, de Morena, que salen aquí a decir, a usar la palabra aspiracionista, y yo he escuchado mil veces a la oposición decir, y no solo la oposición, opinadores en radio y en tele, pues aunque el presidente diga que es malo tener aspiraciones, ¿sabes? ¿Sabes? O sea, se agarran de aquí, eso le da mucho material a políticos y personajes que pretendan apropiarse de un discurso libertario, discursos libertarios que pueden empoderar a no más personajes, que salgan a decir, es que es bueno tener aspiraciones, como Cayetana, discursos basados en mentiras, es que el presidente de México dice que es malo tener aspiraciones y que es malo ser de clase media, y los criminales, y basándose en esas mentiras, construye un proyecto atractivo para ese público, ahí debe tener mucho cuidado la izquierda, ya me estoy grabando, no por el gimnasio, sino por la condición de internet. Un poquito, pero fuerte y claro, Poncho, sí, en toda esta idea que está construyendo Poncho, Jairo, preguntarte si es un asunto de bipolaridad, de soy o no soy, de pubertad ideológica, buscando quién es quién, o tal cual como conveniencia y oportunismo político. Mira, fundamentalmente, Salinas Pliego, al igual que muchos a su alrededor, son una bola de ignorantes, no saben diferenciar, o sea, lo que ellos dicen que es comunismo, y creen que existe, o lo que están inventando, yo creo que son una gran, enorme y espeluznante ignorancia, empezando por Sochi, digamos, lo que están alrededor, y los que se supone que son intelectuales, están a su alrededor, pienso en Sarmiento, pues les mienten, o sea, como les pagan, como son sus, pues sí, los tienen de adorno, o son como los bufones del trono y demás, pues no les dicen la neta, entonces los sueltan y se sueltan, y como se sienten superiores, evidentemente, porque tienen muchísimo dinero, como dirías Joaquín Sabina, son tan pobres que no tienen más que dinero, pues entonces, y tienen esta idea megalomaníaca, se sienten como villanos de James Bond, y tiene esta idea de que son, pues como Trump, y la verdad Trump no solo tiene más lana, sino que además, pues sí, la verdad, la verdad, aunque es igual de ignorante, pues tiene más caché, tiene más estilacho, y este señor es un viejo berrinchudo, es un señor, es que como no hizo su fortuna, él por sí mismo, sino que la heredó, entonces es un malaspiracionista, o sea, no es un aspiracionista, él heredó, ¿no? Heredó, y además, se encargó de seguir lo que dijo su papá, en un libro, muy claro, de cómo hay que atracar en despoblado, cómo no pagar impuestos, ahí está, lo está escrito, en un libraco, que además, menciona mucho, Álvaro Delgado, y que ahí está toda la Biblia, cómo atracar, cómo robar, y cómo hacer crecer la herencia, sin trabajar realmente, porque lo que tenemos aquí, es la idea del aspiracionismo, evidentemente, yo sé, bueno, evidentemente, no está mal que tú aspires a vivir mejor, a que tengas mejor estatus de vida, pero cuando, esta idea, esta idea del aspiracionismo, es también falsa, ¿no? Evidentemente, quienes tienen más oportunidades, si tú naciste en cuna de oro, como el señor, el señor Salinas Pliego, o muchos a su alrededor, o sus familias, o los grandes millonetas, pues la vas a tener más pelada, sin duda, no, no hay duda, habrá, habrá ovejas negras que echen a perderlo todo, pues sí, siempre lo he sabido, ¿no? Pero, en general, tienes más simple, y así va bajando entre, de todas maneras, entre más oportunidades tengas, vas a echar allá más lana en tu casa, tu papá, qué sé yo, tu mamá, no sé qué, entonces tienes más oportunidades, pero la idea, de que tú, por simplemente aspirar a algo, vas a lograrlo, y que va, y lucha, leyes, fuerza, le ocultó el esfuerzo, eso evidentemente, es un sueño guajiro, ¿no? Muchas cosas dependen, hay gente que lo logra, pero son las menos, se viene, haz cuenta rápido, a ver, quién logró, quién en ciertos momentos, por qué, ¿no? Y que no venía de cuna, pues bueno, sucedieron cosas, estuvo en el momento preciso, pero en general, el aspiracionismo, es realmente, es una tomadura de pelo, eso no quiere decir, que no puedas tener aspiraciones, las puedes tener, y puedes lograr cosas, por supuesto, pero que sea como la punta de lanza, para la transformación, para llegar a estratos mayores, y demás, eso no va, eso no, no es real, o sea, pues nos quiere, es la historia de Xochitl, ¿no? Ay, la niña pobre que vendía, se sienta gelatina a diarias, que es imposible, ¿no? Y que gracias a que era muy inteligente, y que se iba caminando, con los pies descansados, eso no es cierto, y evidentemente, hay manera de demostrarlo, nuestro amigo, el gran profesor, Ángel Valderas, lo hizo con toda claridad, desmenuzó, a ver, cuánto, cuánto pesa tanto, cuánto pesa tanto el costal, cuánto lleva, imposible, ¿no? Entonces son historias con las que te quieren como ver, y vender una historia, pero no es cierto en general, no hay casos, por supuesto, pero no son la mayoría, entonces, vender aspiracionismo, desde el panismo, o desde el priismo, o desde las reinas pliego, pues es una tomadura de pelo, evidentemente, ¿no? ¿Cómo lograron, cómo logró mi licenciado Peña, tener ochenta casas, y tener esa vida de pacha? Pues atracando, igual que sus tíos, Arturo Montiel, igual que, pues todo el grupo atracó mucho, por el grupo atracó mucho, pues se cagaron de atracarlo, todos los Han González, no es porque, ay, yo voy a aspirar, un día se sentó, el de mi, el profe Han, ay, voy a aspirar a ser, un político, ¿cómo dicen? Un pobre político, perdón, no quiero ser un político pobre, ¿por qué sería un pobre político? Pues no, pues se dedicaban al atracó en despoblado, y es lo que vimos, las grandes generaciones, López Porfillo, a ustedes afortunadamente no les tocó, pero bueno, cuando toca, por ejemplo, López Porfillo, López Porfillo, y la primera devaluación así, gravosa y alucinante, pues se cayó el mundo, ¿no? Y ahí, ahí el aspiracionismo valió gorro, ¿no? Porque no, no puedes aspirar más que a sobrevivir, entonces es una tomadura de peleón general, digo, que lo repito, pero claro, tú puedes aspirar y puedes esforzarte, y creo que, y mucha gente puede lograr, pero no vas a ser, no vas a ser Salinas Pliego, y lo que te van, lo que te van a Salinas Pliego, es que pueden ser como yo, no, yo no, yo ni quisiera ser como él nunca, pero, muchos sueñan con eso, y muchos a su alrededor que dicen, tío Ricci, tío Ricci, pero van y le piden, eh, un mendrugo, o sea, regálame una moto, una lana, y este es tan miserable, tan miserable, que ahí les van, ahí les van unos mendrugos de itálicas, ahí les va un mendrugo de, de pago de bonos chiquitos, es lo que hace, ¿no? Tanto se quejó de Acapulco, y no sé qué, tiene un superyate, no puede haber llegado con su superyate, con un montón de víveres y apoyos, claro que no, porque es un viejo miserable, que además, ha vivido, de una herencia, que él no forjó, y no solo eso, sino de todos los alianzas que había, políticas, claro, pues, la mayoría, y eso lo sabemos, la mayoría de nuestros grandes millonetas, se hicieron, al amparo del poder político, o sea, son millonetas de dudosa categoría, tú vas a Estados Unidos, a Europa, estás así, pero la mayoría, pues sí, inventaron algo, construyeron algo, ¿no? Y ahí va creciendo el negocio, pero aquí no, aquí, pégate a la obra gubernamental, y la vas a hacer, entonces, bueno, ahí está, ese notable humanista, llamado, Salinas Pliego. Correcto, vamos con una tercera y última ronda, si les parece, el día de hoy, hubo un descarrilamiento, por parte del tren Maya, ¿no? Esta es la imagen tal cual, de hecho, creo que también tenemos el video, Adri, no sé si me puedes ponerlo, y en los hechos, es que, según un comunicado oficial, del tren Maya, el tren se estaba desplazando, a 10 kilómetros por hora, cuando iban a hacer, un cambio de vía, el primer vagón pasó sin problemas, el segundo vagón pasó sin problemas, el tercer vagón pasó sin problemas, el cuarto vagón, sin embargo, no sé si sea manual, o en automático, el cambio de vías, pero si fue manual, el que hizo el cambio de vías, lo hizo fuera de tiempo, porque el cuarto vagón, todavía no pasaba, esto cuando el tren estaba, en 10 kilómetros por hora. Bueno, los medios de comunicación, se dieron un festín, hagan de cuenta, que lo vendieron, poco, faltó poco, para que dijeran, choque de vagones, del tren Maya, se volteó el tren Maya, porque claro, Poncho, si tú lees la palabra, descarrilamiento, lo primero que piensas, sobre todo en un tren, es que va a toda velocidad, entonces, si va a toda velocidad, y de repente, se voltea, y dices descarrilamiento, te imaginas lo peor, ningún medio de comunicación, le dio contexto a su nota, ninguno, solamente pusieron, se descarriló, se nos fue Poncho Gutiérrez, se nos descarriló Poncho, también querido Jairo, se nos descarriló Poncho, hombre, ironías de la vida, pero, también sirve para preguntarte, a ti, qué opinas de esto, o sea, ponen, se descarriló el tren Maya, y en letras chiquitas, iba a 10 kilómetros por hora, o sea, ¿sabes? para causar el alarmismo, no, que te quede y demás. a mí, exactamente lo que hice a mí me pasó, ¿no? estoy viendo, estaba viendo Facebook, casi nunca había Facebook, pero estaba viendo, y de pronto la nota, ¿sabes qué? arregló el tren Maya, te lo juro, imagina, un tragedión bíblico, y no, no, no hubo, no hubo ese tragedio bíblico, lo que hubo, pues sí, fue este accidente, y todo el sospechosismo alrededor, ¿no? Y ya, lo que vemos ahora son, son, este, etiquetas del tipo, sabotaje, ¿no? Es decir, porque además, venimos también de una historia, de la línea 12, venimos de esa historia, y donde ya hay una investigación, donde ya empieza a apuntar, hacia el sindicato, hacia el sindicato de, de, del metro, que además es muy prista, ultra recontraprista, porque su, su líder es, bueno, es Alito, Alito no es nadie, comparado con él, o sea, un conocido atacador, pero, pero de siete suelas, pero sí, o sea, la lectura que tú le das, a esa, a esa primera, a esa primera, información, descarrilamiento, ya, te imaginas, un desgracia, afortunadamente, no, no, no pasó, no ocurrió, es un tema que se va a absorber, hay una investigación, pero, pero, sí, es, se une a toda esta serie de cosas que hemos venido viendo alrededor del Tren Maya, el odio y el rencor que ha generado en la oposición, desde los ecologistas como Derbez, como, este, señor Albarrar, como muchos otros, este, ecologistas de ocasión, que fueron a hacer drama, y demás, y luego, pues, para el pueblo Calderón, el pueblo Calderón, este, el Tren Maya atropeñó, este, este iguanodonte, oye, pero ese desapareció hace muchos miles de años, no, pero, un pingüino, un pingüino, o sea, de ver, una morsa, o sea, de ver, la betista morsa, fue atropellada, una vaquita marina, una vaquita marina, no, de hecho, de hecho, compartió la foto de un dinosaurio atropellado, y luego, luego, la bancada del príncipe puso a contar quién faltó en, en ese día, como, bueno, a ver quién fue, así no, así no, el compañero Beltrón es, aquí está el compañero Beltrón, sí, quién faltó, entonces estuvo bastante complejo, sí me acuerdo de esa foto que compartió, y mire, de los días, de los días, de los días, de los días, sí, no, adelante tú, no, no, concluye, por favor, concluye. ¿Cómo no quiere atropellarte como el Tren Maya? No me atropelles, no me atropelles como, como, como el, como las jirafas que atropellan el Tren Maya, por favor, adelante, adelante. Ah, perdón, rápido, el asunto es eso, cómo, cómo has venido viendo esta narrativa negativa sobre el Tren Maya en todos sus aspectos, gente inventando a vanas, mentiras y todo lo demás, y luego vemos este pequeño momento de, de descarrilamiento, y ves la información, cómo se, cómo se muestra, y la miseria humana que desata en los opositores, yo acabo de ver unos tweets, pero de veras, casi, casi, újole, cómo no se murió más gente, casi, casi, ¿no? no puede ser, o sea, por lo menos un muertito, de veras, es una, es la miseria humana más absoluta, ¿no? Una cosa que, que no estés de acuerdo, bueno, te compro, odio al presidente, odio al Noroñas, odio al, no, odio, 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 odio odiar, pero los odio, ¿no? Es más o menos lo que siempre vemos en esta lógica, pero de ahí, a desear que sea una tragedia más grande, es increíble, me recordó mucho a Aguilar Camín, cuando, cuando, en una mesa con, con Loret de Mola, Loret de Pregunta, entonces no hay nada que hacer, después de las encuestas, ¿no? Y ya sabes, veinte o treinta puntos, todo mal, para, para la candidata Xochitl, ¿y qué dijo Aguilar Camín, con la miseria humana que lo caracteriza desde siempre? Es, uy, pero espérate mi Carlitos, porque seguramente, a lo mejor sucede algo, a lo mejor cae un, cae un apocalipsis, un armagedón, llega Godzilla, o sea, en esa lógica, de que hubiera una gran, una gran tragedia, para que no ganara Claudia, esa es la lógica, ya, porque además, ya los números no les dan, ni soñando, ni ya no bailar a Chalma, no hay manera, a más la señora, cada vez que abre la boca, se va más abajo, entonces, pero si hay este pensamiento, que a mí me sorprende, o sea, te lo juro, me tocó vivir muchos momentos, y en el peor momento de Salinas, nunca decía su muerte, te lo juro, me hubiera gustado que se tropezara, se cayera a ochenta pisos, pero que al final sobreviviera, para vivir el dolor, eso sí lo decía, pero, pero no puedo creer, que haya este pensamiento, de veras, es asombrosamente, deja tú inhumano, ya, ya, rebasa cualquier, ya es de psicópatas, la verdad, ya es de psicópatas, entonces, si vemos esto, la espera, ay, ¿por qué no se murió más ching?, ¿por qué no se murió, nada más unas hormigas?, no puede ser, ¿por qué no se murió más aparatoso?, ¿por qué no se volteó?, ¿por qué?, no, eso hubiera sido soñado, no, yo imagino a Di Constanzo, al paquito, al patitas de molcajete, ¿no?, todos, todos esos patitas de molcajete, han de estar trinando, porque uno se volteó, entonces, estamos entre esa lógica, que, pues, entre más se acercan las, iba a ser las olimpiadas, pero, entre más acercas, la, 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 la colquete electoral, se va a poner peor, y la idea del sabotaje, la verdad, ahí está rondando. Poncho Gutiérrez, psicopatía, dice Jairo Calixto, al final, sí hay un peligroso ambiente, o sea, este tipo de noticias, y el tratamiento que le dan los medios de comunicación, o sea, sí generan ansiedad social, masiva, o sea, sí genera un ambiente de pánico, entre la gente, que nada más se queda con un titular, cuando realmente, se trata de, de un asunto, de la vía, ¿no? Sí, mira, eh, estamos hablando de los mismos intérpretes, de la realidad, que nos dijeron que, en el AIFA, vendían playudas, estamos hablando de la misma gente, que nos dijo que la torre de control de la AIFA, estaba chueca, que no es cierto, ¿no? Estamos hablando de la misma gente, que nos dice que el AIFA, estaba a cuatro horas, de la Ciudad de México, y que el Uber te cobraba cinco mil pesos, es esa misma gente, eh, yo acabo de poner un tuit, criticando a la 4T, en, en, justo una publicación, en la que dijiste, ni estas cosas deberían pasar, el, al tren lo acaban de inaugurar, no sé si se acuerdan, que el día de la, de la inauguración, la, 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 del tren vaya, vaya, la carta de alimentos, tenía errores en los precios, y unos temas ahí de ortografía, de verdad, ni eso debería, ser un error, o sea, no deberían equivocarse en estas cosas, detallitos, te diré, o sea, yo ahorita diría, güey, por favor, no se les puede ir nada, no se les puede ir nada, uno, porque son temas de seguridad, y dos, en temas políticos, está, la elección, eh, están las campañas, está un proyecto, de, de verdad, la gente que no tiene cara para criticar, son los mayores críticos hoy, te hablo de proyectos políticos, independientemente de la crítica ciudadana, que es muy válida, tenemos la crítica de personajes impresentables, que en su carpeta, en sus carpetas y currículums, tienen sangre, de cosas horribles que hicieron, y hoy salen a, a pegarse del pecho, ay, la 4T, tan insensible, cuando dices, mira, mira, ni digas nada, y tenemos a esa gente, criticando, eh, no deben darle armas a la oposición, hombre, ninguna cosa se les tendría, nada, es algo pincro, y alguien va a decir, son cosas que pasan, son cosas que pasan, pero no después de inaugurado, no recién inaugurado, o sea, de verdad, yo estoy en este dilema eterno, dicen que me paga la 4T, que todo le defiendo, que el Chairo, que el Maromero, pero cuando critico cosas de la 4T, pues del otro lado, ya sabes, nos pasa, ay, eres de la magia del poder, de un liberal, traidor, la verdad, no, yo sí creo que, que gran parte de la crítica sana, que se puede hacer a la izquierda, a veces es, es confundida con parte del golpete más asqueroso, del que, del que es objetivo hoy de la peor oposición, de la oposición más mitomana y tramposa de la historia, incluyendo muchos medios de comunicación, punto y aparte, ¿cómo criticar a la 4T sin hacerme juego a esas personas mitómanas, que odian al presidente a niveles deshonestos? Ahí está el punto, entonces yo sí, sí me pongo a pensar escenarios horribles, que ni siquiera los voy a mencionar, porque no le quiero dar ideas a nadie, ¿no? Porque hay un señor llamado Castañeda, ¿no? Apeidado Castañeda, que hace unas semanas dijo, pues si el equipo de Xochitl querría ganar, que a mí no me importa, a mí me da igual, yo creo que un pico parejo, a mí me es irrelevante, yo no tengo velas en el entierro, pero si quisieran ganar, digo, voy a decir el comentario al aire, si quisieran ganar, deberían atacar con un montón de noticias, con todas las mentiras que se les ocurra, pero ojalá no pase, obviamente les estaba diciendo, recuerda, ¿no? El go negative, es como un váyanse a todas las cochinadas, ni siquiera yo voy a mencionar, qué ideas me han pasado por la cabeza, que podría ser la oposición, en este ambiente de desesperación, yo aún no me atrevo a hablar de ningún tipo de sabotaje, ojo, no me sorprendería, pero no tengo los elementos, y justo lo acabo de poner también en Twitter, si la 4T o Morena o quien sea, empiezan con esta teoría de sabotaje sin pruebas, la oposición se va a dar cuenta, de que se va a quemar ese cartucho, de que a la 4T a todo le llama sabotaje, así como a todo le llama neoliberalismo, y como a todo le llama fue calderón, y como no quiere que la gente tenga aspiraciones, ya sabes, estas tonterías mentiras, si empiezan a decir que la 4T a todos los errores le llama sabotaje, el día que se haya un sabotaje, nadie les va a creer. La historia de Hugo y el Lobo, ¿no? De Marquito y el Lobo, en este caso es Marquito y el Lobo, porque hoy, y eso es lo que le pasó a la oposición, la dictadura, el censurador, el sanguinario, el narcopresidente, que ya nadie les cree, el mundo no les cree, porque se la pasaron diciendo tanta estupidez que ya nadie les cree, a la 4T le podría pasar lo mismo si en cuanto se afloja un tornillo, salen a decir que fue un sabotaje, si se cae una Coca-Cola en el vagón, se le cae a alguien, hay que un sabotaje, si salen, si empiezan a decir eso sin evidencia, puede ser contraproducente, yo no me atrevo a decir hasta que se haga en la investigación, ni que salgan a decir, pues es esto y esto, ¿no? De verdad, cabeza muy fría, mucha autocrítica por parte de la 4T, porque se están jugando muchas cosas al corto y mediano plazo. Correcto, y justamente con esa nos vamos, yo les agradezco a los dos queridos que nos acompañan como a todos los lunes aquí en Reporteros MX, en otra semana, no grata para Televisión Azteca, y para algunos que otros medios de comunicación, es día de guardar, seguramente el señor Jairo Calixto ya está preparando sus maletas en Huatulco, y hasta entonces lo vamos a estar, lo vamos a estar extrañando mucho, querido Jairo, te agradezco mucho tu tiempo, presencia y análisis, ¿en dónde te podemos encontrar en redes? Pues me van a poder encontrar en el campo de golf de Salinas Piego, en la parte donde queda algo de pasto, me van a encontrar, me van a encontrar en la cancha de tenis, porque ya vi que es lo único verde en ese lugar, no, aquí va a estar, aquí va a estar, porque la patria va a estar llena de chilangos, y qué bueno que de aquí ya se fueron, entonces bueno, va a estar más tranquila, así de mismo, ya siguiéndose los chilangos, ya es más tranquila, pero bueno, lo pueden encontrar en el Twitter, en arroba Jairo Calixto, y siempre me emociona, hay mucho bota, hay mucho maníaco, gente diabólica, pero también hay gente chida, hay gente de a todo lugar, ahí pueden encontrar los domingos, en Operación Mamut, en el Canal 11, a las 10 de la noche, hay sketch políticos, y mucho, de veras mucho cotorreo, ahí los de veras, los invito a que le caigan, se pueden encontrar, de lunes a viernes, en mi columna, en el periódico Milenio, tanto en el impreso, como en el portal, ahí se llama Política Cero, ahí, échale ahí, y estoy invitando a la gente que lo haga, aunque no le guste, nada más, póngale un like, nada más para molestar a Carlos Marín, ese es mi único interés, Agilar Cabine, hay varios que están ahí, me encantará nada más, que le pongan su like, aunque no lo lean, ¿A Agilar Camín o a Carlos Marín? A los dos, creo que a los dos les da, creo que a los dos les da tirria, si les ganó, si les ganó, les da algo, entonces, eso para mí, sería un logro a tus amigos, ahí si gustan, y también pueden encontrar, en todas las redes sociales, estoy en, en el, en el YouTube, ahí tengo, tengo una página de cotorreo político, también, es una cosa de cultura, y otra cosa de deportes, y, y todo lo demás, de todo lo, Facebook y Instagram, y además, perdón, mi último comercial, discúlpame, y los dos, el sábado, a las siete y media de la noche, en el Teatro Guayal Vicio, en Coyoacán, está la, la obra, un homenaje cabareteado, a Rosario Castellanos, que se llama, El Eterno Femenino, con toda la banda, las reinas chulas, al cabaret, y que acá, el cantor, que es algo, prácticamente desnudo, entonces, eso, a lo mejor les llama la atención, no más les digo, cáiganle, se van a divertir, la obra es temática, con los palos de golf, y todo eso, ese desnudo, ok, ok, no se involucra, ningún campo, ningún campo de golf, ningunos palos de golf, ningún caddy, fue lastimado, en la realización, de esa obra de teatro, pero no, no hay nada, es todo, mira, es una obra artística, con un guión artístico, que exige desnudos artísticos, ok, mira, cuando el presidente dijo, fuera máscaras, era metafóricamente, solo la máscara, no más cosas, está bien, está bien, eso sí calienta, eso sí calienta, es neta, es neta, es neta, además, para cuando quieran ir, avísenme, y ya, este, los desnudos serán, este, yo sé, yo sé que, yo sé que AMLO, le hacen, este, lo que el viento a Juárez, pero a ti, no sé el viento, dónde te dé, entonces, este, también, piensa en tus amigos, piensa en las, es el chiflón, el chiflón, el chiflón, el chiflón, querido Poncho, muchas gracias, como siempre, ¿dónde te podemos encontrar, en redes? Me pueden encontrar, en arroba, aquí, en, 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 en Twitter, antes Twitter, arroba Poncho Woods, en Instagram, como Poncho.gtz, en Facebook, como Poncho Gutiérrez, en TikTok, como arroba Poncho Woods, y por cierto, en YouTube, acabo de subir un video, que no voy a dar esas palabras, porque luego te me desmonetiza, mi estimado Manuel, pero, el, el, ¿quién ya fue? Bueno, hace tres o cuatro días, publiqué la entrevista completa, que le hice al embajador de Palestina, y a la embajadora de Israel, con las mismas preguntas, del tema de Gaza, está muy interesante, es un poco largo, dura 45 minutos, más o menos, 40 minutos, pero si lo quieren ver completo, ya está en mi canal, lo acabo de subir hace cuatro días, y evidentemente, está muy escaso en likes, en comentarios, en reproducciones, por las palabras, y los temas que se manejan, no censuré ninguna palabra, entonces, están hablando de, un, rorismo, ¿no? De, un, asesinados, y, 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 Son comentarios, si lo quieren ver, les digo, son 40 minutitos, pero es muy interesante, son las dos versiones, es obvio que yo tengo una opinión muy marcada, muy cero secreta sobre el conflicto que existe, pero este ejercicio fue neutralmente, o sea, de verdad, lo que tanto juran allá los del otro lado que son completamente neutrales, en este caso fue como, yo pregunto y ya, no opiné, no critiqué, no dije nada, eso será el otro video. Pero, si quieren opinar, háganlo, son libres, está en YouTube, este se llama, bueno, entran a mi canal, es el último video que subí. Perfecto, vamos a estarlo checando de manera íntegra, Poncho Jairo, ahí estamos en contacto, muchas gracias a los dos. Un abrazo queridos, que estén bien. Es Jairo Calixto Albarrán y Poncho Gutiérrez hablando con nosotros sin más que...